¿Qué es el debate de la sociedad colombiana? ¿Qué es el debate de la sociedad colombiana? Con todas las bancadas invitamos a la oposición, a los sectores independientes, es bueno que la academia discuta y que miremos cuál ha sido el efecto en las condiciones de vida de la población colombiana, en las brechas que hay hoy en los territorios de Colombia, del centralismo que se ha venido exacerbando en el país, de la contrarreforma que se hizo a la constitución del 91 en el 2001 y el 2007, que se quedó con 400 billones de pesos el Estado central de departamentos y municipios del país. ¿Y qué pasó con esos 400 billones de pesos en estos 22 años? Es un debate válido, ya vamos en sexto debate, hoy escuchamos con mucha atención distintas intervenciones, creo que hay un espíritu muy mayoritario en la plenaria del Senado de aprobar el proyecto, de avanzar en la discusión en los dos debates finales, seguramente ya se hicieron algunos ajustes a lo aprobado en la Comisión Primera de Senado, seguramente se discutirán otras propuestas y abiertos a que este acto legislativo sea parte esencial del acuerdo nacional, luego avanzamos. ¿Y sobre el llamado que hizo María Cristina Machado en medio de la plenaria, le pidió al gobierno y al presidente Gustavo Petro no guardar más silencio, el gobierno sigue guardando silencio sobre la situación de Venezuela? Bueno, ese es un tema del canciller de la República y de la política de relaciones exteriores, yo creo que el canciller y el presidente han fijado claramente la posición del gobierno colombiano de no reconocer lo que sucedió, las elecciones en Venezuela, mientras no se conozcan las actas, no se han conocido las actas, no hay un reconocimiento del gobierno colombiano del resultado electoral que reivindica al gobierno venezolano y esperemos a ver que avance en estos días la situación de Venezuela, ojalá se pudiera encontrar una salida política a esta situación y hay una fecha clave que es el 10 de enero cuando termina el gobierno actual de Nicolás Maduro. Ministro, hay otro tema que se está moviendo acá en el Congreso y se lo pregunto también como ministro de la política porque hay una controversia sobre el artículo 7 de una de las reformas a la justicia que se está tramitando, otorgar beneficios penales a violadores y asesinos de niños. El tema de la ministra de justicia, doctor Daniel, no me meto en terrenos ajenos, está preguntando de cancillería, de ministra de justicia. Pero ministro, es que hay un tema político ahí también metido porque la gente no quiere aprobar ese artículo. No, esperemos, no he conversado con la ministra de justicia al respecto, la verdad sería ligero en dar una respuesta. Ministro, la reforma a la salud, ¿el gobierno descarta de tajo el mensaje de urgencia o no sigue considerando? No pregunte de esa manera, para nada lo descarta de tajo. Ya mandamos el mensaje de urgencia de la ley de jurisdicción agraria, fue un compromiso con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que respaldó plenamente por unanimidad, por consenso, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el plan de choque en el que avanza el gobierno del presidente Petro en la implementación del acuerdo de paz. Uno de los elementos de ese plan de choque es la agenda legislativa y dentro de esa agenda legislativa, el primerísimo lugar, la ley de jurisdicción agraria, para que el año entrante podamos tener jueces agrarios en todas las zonas afectadas por el conflicto histórico de la tierra en Colombia. Avanzamos en ese mensaje de urgencia y estamos evaluando con el ministro de Salud la situación de... Se va avanzando muy bien, desquero, menos mal que me preguntó Diego, se va avanzando muy bien en un trabajo conjunto con los ponentes de todos los partidos, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Hacienda, en recoger muchos de los insumos de la mesa técnica que se conformó en las últimas semanas. Yo creo que muy pronto ya tendremos avances sustanciales en la ponencia con modificaciones al texto que presentó el gobierno para mejorarlo, para enriquecerlo y tendremos en los próximos días que tomar la decisión si se tramita en la Comisión Séptima de Cámara o se envía el mensaje de urgencia para tramitarlos conjuntamente. Pero no hay una decisión ni de enviar el mensaje, pero tampoco hemos descartado esa posibilidad. Ministro, el acuerdo nacional, usted presentó hace algunos días en Villa de Leyva, en el Festival de las Ideas, los ejes del acuerdo nacional. ¿En qué va eso? ¿Cuál es el paso siguiente? Todos los días hay pasos. Después de que presentamos la idea del acuerdo nacional, estuvimos con la Vicepresidenta de la República en el norte del Cauca, entregando 1.500 hectáreas fruto de un acuerdo del gobierno con el sector azucarero del Valle del Cauca, los indígenas, los afros y los campesinos de Colombia. Está esta ponencia que se está elaborando de la reforma a la salud, generando consenso con los actores del sistema. Se aprobó la semana pasada en la plenaria la reforma laboral, fruto también de un gran consenso con partidos independientes, de insumos de la bancada liberal, la conservadora, de partidos independientes. Salió una reforma laboral muy distinta a la que entró a la plenaria. Y yo creo que el acuerdo nacional hay que irlo construyendo todos los días. Este tema de la autonomía territorial va a jugar un papel fundamental. Creo que aquí podemos ponernos de acuerdo los colombianos en que el centralismo, ya fracasó en Colombia y tenemos que evaluar un nuevo modelo de ordenamiento territorial en el país.